Música Entramos a comer el asado prometido Estaba andando en la toalla O se lo había comido sería Gortuzar, no recuerdo ¡Bien gol! Cuando hay un gol Del número 8 de Mercedes El jugador rumbo de Mercedes ¡Ahhh! ¡Tiro libre! El arquero Capuzi Ahí está una gran definición El arquero que se le termina escapando la pelota Mala fortuna para el 1 de juventud de Suipacha Pasa a ganar el partido Mercedes A Que llegaba como puntero con 25 Y que se va a ir a 28 unidades Estando muy atento el partido que está jugando Ha tenido frente a estudiantes Vamos a tratar de tener el contacto con esa cancha Y saber qué va a suceder aquí Cuando quedan nada más que dos fechas para el final Lo hacen rápido Ya la tiene El número 7 viene con el centro Cabalo Rebotaba Le queda nuevamente ahora pared Con Mendoza viene el centro El centro de Cabalo Es el campeón de Arquero ¡Gol! ¡Gol! De Juventud de Suipacha Ponen en tablas el partido 1-1 Centro de Cabalo Y los arqueros que no tienen buena tarde Juan Danino Para nada Qué fortuna que no es a favor Por supuesto De los arqueros Mucha mala suerte Se le termina escapando en la pelota Ahora el partido está empatado Y chances iguales para los dos De aquí en adelante Se ha tocado por atrás González Ante la marca del número 10 Del jugador Sánchez Lo hace rápido ahora lateral Rubo Sánchez completa Le queda nuevamente a Rubo La mete al área ¡Gol! ¡Lota está gol! ¡Gol! ¡Bercesa! Gran habilitación Centro de Rubo A la cabeza de Chico Que es anticipante Capuzzi Y marca el 2-1 Gana Bercesa Ahora Juan 2-1 frente a Suipacha Camino a primera Te presenta el jugador Show Sport del partido Bautista Rúa Ha sido elegido El jugador Show Sport del partido Bueno Dos goles Y Un gol Sí Pero Y una asistencia Bien por marcar Y ¿Qué partido? Porque quedan como punteros ¿No? Sí Bueno Felicitaciones Gracias Camino a primera Te presento El jugador Show Sport del partido Escribas En el individual Rechazaba Romero Le va a quedar A Genaro Mustoni Va al número 10 Mustoni Se caía Ante la marca De Freddy Paredes Sigue en el suelo La pisó Y pasó muy bien Mustoni Quería pasar Entre dos Le puede quedar La plata De Paola Se mete Le va a quedar Escribas Patea al arco Le pega De Paola Gol De Mercedes Domingo De Paola Número 7 Capturó Un rebote En el área Y dice que Mercedes Ahora Le gana 1 a 0 De la visita Y ya lo hace rápido Nuevamente Camacho Le queda nuevamente A Valentín Rossi La puntea al arco Para que vaya a darse Va al número 9 A ver si llega Matías Está en el área Mustoni La mete para Mustoni Gol De Mercedes Marca el segundo El arranque De la parte complementaria El jugador Romero 10 Genaro Mustoni Gran corrida De darse Centro atrás Ingresó El mejor jugador Que tiene este equipo La tocó Al primer segundo Palo Y a cobrar Gana Mercedes 2 a 0 Va el más alto Del equipo de Zipachi Y la baja De allí El jugo Que se va A estar Reanudando Gana Mercedes Por 2 a 0 Y Juventud Que no le encuentra La vuelta al partido Como para Tratar De ir a descontar Hace un poco mejor Las cosas Mercedes Por eso está ganando Mustoni Con la individual Gol Gol De Mercedes Marca el tercero Segundo A su cuenta personal El número 10 Genaro Mustoni Gran jugador individual Definió El enganche Que tiene este equipo De Mercedes A Gana Mercedes A Ahora Juan Pero 3 a 0 Camino a primera Te presenta el jugador Show Sport del partido Bueno Genaro Mustoni Ha sido elegido El jugador Show Sport del partido Comentanos Esta importante victoria Que han tenido Se quedan ahí Un punto De juventud Si Necesitamos ganar Porque Si no Podríamos pelear La punta Y hasta ahora No podemos salir campeones Felicitaciones Por el trofeo Y a pelear En las últimas fechas Gracias Camino a primera Te presento El jugador Show Sport del partido Traba bien el 10 Y completaba ahora Correa Para que se venga Julián Correa Muñoz Perdía Pero le queda a Suárez Que se puede meter a Gaia Y va el número 11 Puede patear Le va a pegar Suárez Lo cruza Arquea Vea el rebote Está Correa Gol Gol De Juventud De Suipacha Sobre el final Del primer tiempo Gran jugada Individual de Suárez Rebote del arquero Segovia Que el número 9 De Julián Correa Muñoz No desaprovechó Gana Juventud Juan 1 a 0 Mercedes Y Correa Muñoz En todo el frente De ataque Tocaba atrás Para Suárez Que pudo abrir Para Estilizano Puede ser la bomba Del número 5 Le dio a Estilizano Rebotaba Puede ser gol De Bragg Gol 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 De Juventud De Suipacha Esteban Bragg Y marca el segundo Juan Dice que ahora Juventud de Suipacha Le gana por 2 a 0 Mercedes A ver como Como hermana Mercedes Que recién había hecho un cambio Había ingresado Saralegui En lugar de Novo Y ahora se encuentra Con otro baldazo Agua fría Otro gol De Juventud de Suipacha Otro gran gol En este caso Esteban Bragg Y tocaba a Suárez Con Romagnoli Y le pegó el arco Gol Gol De Juventud Gol Juventud de Suipacha Marca el 5 a 0 Gran gol Juan Danilo Del jugador Santiago Suárez El número 11 Camino a Primera Te presenta el jugador Show Sport del Partido Bueno Santiago Romagnoli Ha sido elegido el jugador Show Sport del Partido Comentanos esta importante victoria Que han tenido esta tarde Fue un partido Más o menos Y No sé ¿Querés mandarle saludos a alguien Por esta victoria? ¿Dedicarle el gol que convertiste? A mis papás Y a mis compañeros Mucha suerte Y felicitaciones por el partido Bueno gracias Camino a Primera Te presento El jugador Show Sport del Partido Ero Capital Más o menos Deá